Música Allá viene Sonia Mariana que va bailando para Mariana Las hojas de bajo brazo va para el mercado bailando baila Los muchachos que vacilando le van gritando y en frente canto Se de la copia, se baila en rumba, se baila gaita y hasta lo toco Hay cómo no baila, cómo se mueve y qué Hay cómo no baila, cómo se mueve y qué Pichando. De que Hay cómo no baila, cómo se mueve y qué Hay cómo no baila, cómo se mueve y qué Pichando. De que Oye Cuando viene Sonia Mariana que va bailando pa' la Mariana La moza debajo el brazo va a panercado a la caballita A los pechos que van siluatos le van gritando y yo les levanto Se baila curva, se baila rumba, se baila gaita Ay como nos baila como se fue mi que Como nos baila escuchando gaita y que Como nos baila como se fue mi que Como nos baila escuchando gaita y que Chupetupet Ay como nos baila como se fue mi que Como nos baila como se fue mi que Ay como nos baila como se fue mi que Como nos baila como se fue mi que Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, lo tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir Pasión, alguien Tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a empezar Los años pasaran Y no quiero un día despertar Y ver que tarde ya Algo, algo tiene que pasar Si miramos alrededor, hasta por comenzar Hablamos de amor, palabras común Y no lo deseamos nunca Algo, algo tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a empezar Oye este canto Oye este canto Que ya va a empezar En los celos de novios Tante tradiciones Oye mi canto Hay que dejarlas atrás con la explicación Oye mi canto 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 Oye mi canto, si comienza Todo lo que tengo de mi vida Te di cariño, te di amor y te di paz Y aunque pasen muchos años de no verte Estoy seguro que de mí te acordarás Te heriste de mí Todos estos días, estos días de amor y felicidad No quiero hoy encerrarme en el pasado Pero te juro que te tengo que olvidar Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte de tu cariño Lito bandido a tu mujer Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte de lo que he causado Entre ese sentir Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte de tu cariño Y tu anidad, oh si mujer Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte de lo que he causado Entre ese sentir Te di todo lo que tengo de mi vida Te di cariño, te di amor y te di paz Y aunque pasen muchos años de no verte Estoy seguro que de mí te acordarás Te heriste de mí Todos estos días, estos días de amor y felicidad No quiero hoy encerrarme en el pasado Pero te juro que te tengo que olvidar Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte de tu cariño Y tu anidad, oh si mujer Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte De lo que he causado Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte de tu cariño Y tu anidad, oh si mujer Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Tengo que olvidarte del año pasado Que te desegue Es lo que siente mi corazón Y es por culpa de tu amor Es lo que siente mi corazón Y es por culpa de tu amor Me dejaste plantado Sin una razón Tengo triste y apenado Por dicha impresión No sé lo que ha pasado Te encontré una solución Por eso no sé cuando oí que esta canción Es lo que siente mi corazón Y es por culpa de tu amor Dolor, dolor, dolor Es lo que siente mi corazón Dolor, dolor, dolor Y es por culpa de tu amor Con la cara sucia, mi amor Con la cara sucia, mi amor Con la cara sucia, mi amor Para que te vea más ligerita Pero es celoso tu marido Que te ensucian la carita Pero no importa, no importa Porque tu cara es muy bonita Pero es celoso tu marido Que te ensucian la carita Pero no importa, no importa Porque tu cara es muy bonita Dolor, 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 dolor Es lo que siente mi corazón Dolor, dolor, dolor Y es por culpa de tu amor Dolor, dolor, dolor Es lo que siente mi corazón Dolor, dolor, dolor Y es por culpa de tu amor, me dejaste plantado, sin un corazón, viví triste y apenado Por ti con presión, te encontraste a mi lado, que me delabora, que nunca tu me diste igual a mi canción Corazón, corazón, ya no siente mi corazón, 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 he encontrado a otro amor Corazón, corazón, ya no siente mi corazón, 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 porque he encontrado a otro amor La cara sucia me bola La cara sucia me bola La cara sucia me bola Y me desea verte bien la cara sucia, que te la veo difícil Porque tu marido te la pinta, para que te vea más ligerita Pero es celoso tu marido, te sucia la carita, pero no importa no importa, porque tu cara es muy bonita Es celoso tu marido, te sucia la carita, pero no importa no importa, porque tu cara es muy bonita Con la cara sucia me voy No quiero verte no quiero Yo no quiero verte, nunca, nunca más, porque mi mujer vio frío, ella sigue atrás, no chao, yo no quiero verte, no quiero verte, nunca, nunca más, porque mi mujer vio frío, ella sigue atrás, no chao, no quiero estar encerrado, me pregunta mi mujer, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Para qué te harás casado? Si en tu casa nos has risado, nunca, nunca, nunca más, porque mi mujer vio frío, ella sigue atrás, no chao, yo no quiero verte, no quiero estar encerrado, me pregunta mi mujer vio frío, ella sigue atrás, no chao, yo no quiero verte, no quiero estar encerrado, me pregunta mi mujer vio frío, ella sigue atrás, no chao. No quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido que yo siga atrás no llame Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido que yo siga atrás no llame ¿Qué es lo que es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Ay, no sé lo que le pasa ¿Qué es lo que te pasa? Pues no me dejas salir Pero que es lo que te pasa, yo no quiero que ya tienes Pero que es lo que te pasa, pero que no, no aguanto más No quiero que te pasa, no voy a intentar más hacerlo Pero que es lo que te pasa, yo solo quiero bailar Pero que es lo que te pasa, la verdad Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día no sirvo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no sirvo cuidar Yo la recuerdo hoy y en mi pecho no existe rector Yo la recuerdo hoy y en mi pecho no existe rector Llorando estará, recordando el amor que un día no se puede cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no se puede cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no se puede cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no se puede cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no se puede cuidar lo crucé, la deposita y la ecoa y el beso no le robé, tomamos una chapa y ahora yo les contaré, se casó, se casó y se probó, 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 se sacó la peluca y la tiró sobre el sofá, se sacó el río y lo dejó sobre el sofá, se sacó los zapatos y lo tiró sobre el sofá, se sacó el corvinio y lo tiró sobre el sofá, y escuché todos ustedes a lo que les doy a contar, se pueden sacarse todo, casi de poco a llorar, se casó, se casó y se probó, se casó, se casó y se probó, se casó, se casó el boludo, se casó, se casó y se probó, se casó y se probó, se casó y se probó, se casó y se se casó, se casó y se probó, 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 se cuente, que cuente, que el fiesto. Se sacó ¿Qué se sacó? ¿Qué se sacó? Se sacó la hoja de vid y la pide sobre el sofá Las dos minas postritas y la pide sobre el sofá Y toda la dentadura y la pide sobre el sofá ¿Y qué pasó con el novio? La mierda Pobrecito ¿Y qué crees que hicieron? Me acota desde el sofá Se casó, se casó y se probó Se casó, se casó y se probó Vamos todos juntos Se casó, se casó y se probó Se casó, se casó y se probó Ahora sí vamos Para todos los hinchas de Boca Para todos los de River River, 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 River Se calzó, se calzó y se movó 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 ¡Viva los lobios! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡A ver todos los hinchas de Razi cómo andan! ¡A ver todos los de Instituto! ¡Fuerza, chico, anímen, anímen! ¡Para todos los de Belgrano, un saludo! ¡Y para todos los de Tazleres! Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Ella puede estar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Se puede encontrar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estarás? Dime, tú, mujer, ya algún día Me podrás hablar Dime, tú, mujer, ya algún día Me podrás hablar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Ella puede estar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Se puede encontrar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estarás? Dime, tú, mujer, decide ¿Cuándo volverás? Dime, tú, mujer, decide ¿Cuándo volverás? Te estoy extrañando Ya no puedo más Te estoy esperando Porque todo me lo vas a quitar Te estoy esperando Ya no vuelto más Te pido, querido Y regresas ¿O te vas? Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Ella puede estar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Te puedo encontrar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estarás? Dime, tú, mujer, ya algún día Me podrás hablar Dime, tú, mujer, ya algún día Me podrás hablar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Ella puede estar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Te puedo encontrar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde tú estarás? Dime, tú, mujer, ya algún día Me podrás hablar Dime, tú, mujer, ya algún día Me podrás hablar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Ella puede estar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Te puedo encontrar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estarás? Dime, tú, mujer, decide Cuando volverás Dime tu mujer, te sigues, cuando volverás Te estoy extrañando, ya no puedo más Te estoy esperando porque todo me lo has quitado Te estoy esperando, ya no vuelvo más Te pido que vine, si regresas, cuando vas Dime, dime dónde, dónde ella puede estar Dime, dime dónde, dónde te puedo encontrar Dime, dime dónde, dónde tú estarás Dime tu mujer, te ayudaría, te podrás amar Dime tu mujer, te ayudaría, te podrás amar Dime, dime dónde, dónde ella puede estar Dime, dime dónde, dónde te puedo encontrar Dime, dime dónde, dónde, dónde tú estarás Dime tu mujer, te ayudaría, te podrás amar Dime tu mujer, te ayudaría, te podrás amar ¡Ni además de no, 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 no Allá viene la Cristina Bailando con Juan Manuel Tomadito de la mano Bailando, ay no sé qué Yo le pregunto a mi cojita Yo le pregunto a Gabriel Porque lo rodeando Cristina y Juan Manuel Pero no es lo que está bailando Ule, ule Así me decide el papa Yo te mostraré Pero no es lo que está bailando Ule, ule Así me decide el papa Yo te mostraré Y así se baila Ule, ule Que mueve tu cuerpo Ule, ule Como yo lo muevo Ule, ule Que batiendo palmas Ule, ule Y así se baila Ule, ule Que mueve tu cuerpo Ule, ule Como yo lo muevo Ule, ule Que batiendo palmas Ule, ule Ule, 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 ule Y yo Vamos a la conversa Los hermanos casas Rico Se mueven pa' todos lados Siempre de aquí para allá Tomadito de la mano Nadie lo puede parar Nadie lo puede parar La miloja la termina La mente que ya se va Pero sigue preguntando ¿Qué es lo que bailan allá? Pero no es lo que está bailando Ule, ule Así me decide el papa Yo te mostraré Pero no es lo que está bailando Ule, ule Así me decide el papa Yo te mostraré Que así se baila Ule, ule Que mueve tu cuerpo Ule, ule Como yo lo muevo Ule, ule Que batiendo palmas Ule, ule El que así se baila Ule, ule Que mueve tu cuerpo Ule, ule Como yo lo muevo Ule, ule Que batiendo palmas Ule, ule Que batiendo palmas Ule, ule Y el que así se baila Ule, ule Que mueve tu cuerpo Ule, ule Como yo lo muevo Ule, ule Que batiendo palmas Ule, ule Deja que tus ojos Me vuelvan a mirar Deja que tus labios Me vuelvan a besar Deja que tus ojos Ule, ule Que la princesa Que no te trasnoche Me hace llorar Deja que la luz Retorne a mi vida Para que tu libre Se parte de mí Déjame sentirte Dormido en tus brazos Para que mi ser Se llene de ti Deja que mis noches Se pertene a tus sueños Para que te cuente Cuán grande es mi dolor Déjame estrecharlo Con este loco amor Que me tiene el volver Será desolación Deja que mis manos Lo sientan en frío El frío terrible Me la sale en la Que me vuelvan a los ojos De siempre Preciso vida Pero nunca digas Que no volverás Oye Deja que mis noches Se pertene a tus sueños Para que te cuente Cuán grande es mi dolor Déjame estrecharlo Con este loco amor Que me tiene al borde De la desolación Deja que mis manos Lo sientan en frío El frío terrible De la soledad Que con los ojos Siempre preciso vida Pero nunca digas Que no volverás Deja que la luz Se dormía mi vida Para que lo triste Se parche de mí Déjame sentirte Dormido en tus brazos Para que mi sed Se llene de ti Deja que mis noches Se pertene a tus sueños Para que te cuente Cuán grande es mi dolor Déjame estrecharlo Con este loco amor Que me tiene al borde De la desolación Deja que mis manos Cuando siempre frío El frío terrible De la soledad Deja que los ojos Siempre preciso vida Pero nunca digas Que no volverás De la soledad De la soledad De la soledad No tiene finas Dolores Ni tristezas Va por la vida Derrachando su belleza Mueve su cuerpo Al ritmo de la gaita Todos los hombres Ay, pobre, ya se faltan Hacen las horas Si quieres seguir bailando Se desespera Por ir a cuartetear Mueve su cuerpo Y el ritmo va gozando Todos estos hombres Con ella quieren bailar Ay, soli, soli, soli La matadora Me gusta cuartetear A toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Lo único que quiere Es bailar ¿A qué no? Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear A toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora No hay no, titruna Ni algo no es feliz ¡Várate, chavo! ¡Huy, ale! Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear A toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Lo único que quiere Es bailar Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear A toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Bailando y soli, 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 soli Bailando y soli Sígule, sígule ¡Ajá! A ver qué se viene ¡Ajá! Para todos los petizos del mundo ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién tendrá ese petito que comenta a las mujeres? Tiene magia, tiene chico, pero ¿dónde el pelo tiene? ¿Quién tendrá ese petito para ser tan diferente? Si es pelado medio sueco y además de cuando sientes Ese secreto, ¿quién te lo diga? Tal vez muchacha ya se consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? Y sin asuntos digan que cuando se lo guarda ¿Dónde lo tienes conmigo? ¿Quién tendrá el petito cuando la joven la vuelve loca? ¿Quién tendrá el petito cuando la joven la vuelve loca? ¿Qué tendrá ese petito? Yo quisiera averiguarlo ¿Por qué no ha quedado ni una vez no quiera ver el cablo? ¿Qué tendrá ese petito? Quiero no saberlo ahora ¿Por qué tendrá ese petito? Quiero no saberlo ahora ¿Qué tendrá ese petito? Quiero no saberlo ahora ¿Qué tendrá ese petito? Quiero no saberlo ahora Que tendrá ese petito que a las mujeres las hace bosta Oye, oye Oye, Manolillo Hoy le loca, compadre ¿Qué es lo que quiere el petito? Oye, oye Por ser mal pensado Eso me tira falta Porque el petito Tiene mucha plata Quiero contarle a todo lo que está sucediendo Con mi vecina puja, ay cómo está sufriendo Y entonces su hijo, ¿qué más se está portando? Todo el mundo comenta su forma de vivir Como negros del baile Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive en la calle Al hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca, entonces se levanta Derecho a la cocina, pobre cuca aguanta Su hijo la domina, tiene la ropa limpia Y el cuarto en aseado, pero tengo que regresar Tan solo a descansar, como negros del baile Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive en la calle Al hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca, no le importa un comino Quiero contarle a todo lo que está sucediendo Al hijo de cuca, ay cómo está sufriendo Tiene la ropa limpia y el cuarto en aseado Al hijo de cuca, cuando tengo que regresar Tan solo a descansar, como negros del baile Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive en la calle Al hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de puta, él vive en la calle Al hijo de puta, no le importa una mierda Al hijo de puta, ay como le gusta el baile Al hijo de puta, no le gusta el trabajo Al hijo de puta, él vive en la calle Al hijo de puta, no le importa un domino Al hijo de puta Oye Arre caballito El ángel de treguardo Oye, mi fiel caballito lago Al brazo se puede tratar De que ha visto su ego Y hasta enamorado De que he hecho los perinarios Pero no tengo que llegar Al hijo de puta, ay como le gusta el agua Al hijo de puta, ay como le gusta el agua Ay, no sé lo que le pasa Al hijo de puta, el ángel de treguardo Que se me ha puesto lojito Con el ego que no lo contamos Ay, no sé lo que le pasa Al hijo de puta, el ángel de treguardo Que se me ha puesto lojito Con el ego color gozado El otro día en el prado Al parado para correr Al hijo de puta, el caballito lago Que se me ha puesto lojito 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 lago Vamos compadre ¿Cuál quiere que le diga el perro? No, el otro nuevo Bueno, ayer pasé por tu casa ¿Qué casa? Guardabosque Ayer pasé por tu casa Guardabosque Me tiraste con un tarro salsa Mañana voy a pasar Para que me tires unos tallarines Tengo hambre Sigo, siga la música A la manera de trular No sé lo que le pasa Al hijo de puta, el brazo Que se me ha puesto lojito Con el pico color gozado ¿Qué es lo que sacó de su papá? Ese es el disco ¡Uy! ¡Rigo! Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate a donde pertenece Llévate mis ilusiones Aunque no te las mereces Todo entero me entregué A tu atención el encanto Ni de tus ojos mintieron Cuando me dijeron que eran mía Ni de tus ojos mintieron Cuando me dijeron que eran mía Vení ya de una vez Vente me ha cerido tanto Y llévate mi cagón Cuando te pasó regalo Sigo que también Tienes labios Si se no podrán besarte Y cuando te encuentres ahora Pienso que nunca Quiero darte Y cuando te encuentres ahora Pienso que nunca Es olvidarte Me mintió tu boca Me mintió tu cuerpo No sabes el daño Que te ellos han hecho Me mintió tu risa También tu ternura Cuando me dijeron Que era tu locura Me mintió tu boca Me mintió tu cuerpo No sabes el daño Que ellos han hecho Me mintió tu risa También tu ternura Cuando me dijeron Que era tu locura Para la porteña Llévate todo de mí Llevará de hoy mi vida No lo de mires así Es muy cruel la despedida Cuando sepan lo que subro Todo el daño que me has hecho No me digas que hiciste un tonto Que por favor ha quedado mal recho No me digas que hiciste un tonto Que por favor ha quedado mal recho Vente ya de una vez Vente de una vez Vente de hacer un tonto Y llévales de cajón Todos los pasos regalos Llévate también mis labios Si ya no podré besarte Y cuando te encuentres ahora Pensás que nunca He de olvidarte Y cuando te encuentres ahora Pensás que nunca He de olvidarte Me mintió tu boca Me mintió tu cuerpo No sabes el daño Que ni ellos han hecho por el mí Me mintió tu risa También tu ternura Cuando me dijeron Que era tu locura Me mintió tu boca Me mintió tu cuerpo No sabes el daño Que ni ellos han hecho por el mí Me mintió tu risa También tu ternura Cuando me dijeron Que era tu locura Me mintió tu boca, me mintió tu cuerpo No sabes el daño, ni yo soy eso, pobre de mí Me mintió tu risa, también tu ternura Cuando me dijeron que era tu locura Me mintió tu boca, me mintió tu cuerpo No sabes el daño, ni yo soy eso, pobre de mí Me mintió tu risa, también tu ternura Cuando me dijeron que era tu locura Se casó, se casó y se meó 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 Se sacó la peluca y lo tiró sobre el sofá Se sacó el vestido y lo dejó sobre el sofá Se sacó los zapatos y lo tiró sobre el sofá Se sacó el corpino y lo tiró sobre el sofá Y esto es esto, es lo que voy a contar Después de esa casa y todo casi me pongo a llorar Se casó, se casó y se meó Se casó, se casó y se robó Se casó, se casó y se robó ¡Que cuente, que cuente, que fiesto! ¡Se sacó! ¡Que se sacó! ¡Que se sacó! ¡Se sacó el ojo de mí! ¡Se tiró sobre el sofá! ¡Las dos piernas cocinas se tiró sobre el sofá! ¡Y toda la venta dura y la dejó sobre el sofá! ¿Qué pasó con el novio, pobrecito? ¡Se salió sin el trino! ¡Es que quince, a esta hora ya le llegué! ¿Y qué crees que hicieron de comer en el sofá? ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Vamos chicos con la venta! ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Vamos todos! ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Ahora sí! ¡Todos los hinchas de Boca que le pongan fiesta! ¡Vamos! ¡Vámonos de River! ¡Un saludito! ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Vámonos de River! ¡Se casó, se casó y se robó! ¡Viva los novios! ¡De esta forma le decimos muchas felicidades en estos carnavales a todos ustedes! ¡Hemos finalizado el baileo de esta noche, chicos! Agradeciendo la buena presencia de ustedes ¡Muchas gracias y mucha suerte para todos! ¡Vamos pies en la voz y la cara blanca! ¡De bien chiquito estaba sin poder hablar! ¡Muchas gracias y mucha suerte! ¡Muchas gracias y mucha suerte! Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera puso a habitación En aquel rincón Estaba el chiquito cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trato que nadie lo quiere En aquel rincón Perro perdido en la mía su cara En aquel rincón Mirando la muerte el perro la traba En aquel rincón